hi open me semana 65 nombre de usuario Bexar Corvo esta semana les traigo una canción del compositor Chris Isaac que llega por título jugando al amor es una canción en inglés pero yo le hice una adaptación al castellano Fuego en mi mundo que puedes tu salvar Extraño desearte solo quiero amar Nunca soñé alguien como tú Nunca soñé perder a alguien como tú Donde está el amor Donde está el amor Eres tú Eres tú No puede más Busqué alguien como tú Para hacerte esta canción El mundo solo está Mi corazón no puede más Busqué alguien como tú Busqué alguien como tú Para hacerte esta canción Donde está el amor Donde estás amor Tristeza es nuestra canción Donde estás amor Tristeza es nuestra canción Apexada es nuestra canción Donde estás amor Claras Donde estás finde Donde está el amor Carte Donde está Enamorarnos, soñar despierto En la distancia que da el dolor Nunca soñé a alguien como tú Nunca soñé a perder a alguien como tú Ahú, ¿dónde estás amor? Tristez no estará aquí Ahú, ¿dónde estás amor? Tristez no estará aquí Ahú Tristez no estará aquí Ahú 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 Ahú